amigos amigos dejo con un videíto de última hora de info influencer comenzamos dicho esto vamos a pasar con la siguiente noticia vamos a pasar con ceci que estaba hablando hoy gracias al izardo por esos 10 miembros que ha regalado que no habíamos ni 10 o 10 justo le ha tocado a marlene a teresa romo y licazo que tal un besito a winnie de pooh de sabéis amela ama lady a flores a ibis a ibilis rodrigo talís a file asap a maite molina y eso sería no muchas gracias bueno pasamos como decía como con ceci que ha reaccionado a ese encuentro entre bocelli y cristian no vale una estamos hablando de dos cantantes totalmente distinto y estamos hablando de dos cantantes de distintas generaciones podría ser su abuelo 30 años de carrera del maestro andrea bocelli y uno de los invitados especiales ha sido nada más y nada menos que el méxico lo que está claro cuando hay arte y hay respeto la edad no importa no cristian nodal que sorpresivamente se marca uno de los tangos más importantes de nuestro querido carlos gardel y le pera vamos a ver qué tal ha sonado ya lo sabes si te gustan estas técnicas reacciones suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas vaya elegancia chicos es que vaya como canta eh empezamos por decir que se nota la inseguridad y el nerviosismo en la voz de ya mercedes a cantar está cantando medio tono más arriba del tango original han subido esa tonalidad para que les quede más cómodo a los dos se trata de un tenor se trata de andrea bocelli obviamente las canciones las ponen a su tesitura no va a cantar en otra eso eso es como yo que sé como si estás despuntando en un equipo no como el la bien llamar este del barça y de la selección española con 16 17 años que ha cumplido ahora y messi te da el beneplácito o cristiano es como guau no pues eso igual o sea que andrea bocelli independientemente que sea de otro género no que te coja con 25 años y te lleva a cantar cantar con él te invite guau eso es flipante en su casa en italia eso es flipante eso es más que una estrella en el paseo de la fama que no le corresponda no por ese lado vamos bien de hecho a cristian que también tiene una tesis mercedes gracias por renovar buenas noches enrique moderadores y chat un besito gracias por renovar seis meses gracias 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 a ti siempre situra alta lo veo bastante apretado al comienzo de la canción se le nota un pelín con pérdida de presencia digamos en la nota no aunque se si parezca que es muy puntillosa al final es una coach se dedica a esto no 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 es criticar por criticar y que ella entiende y sabe si está nervioso si ha entrado demasiado presión con demasiada presión y hay que respetar que su trabajo buenas cosas están cantando por supuesto como no puede ser de otra manera tratándose del maestro andrea bocelli en vivo y en directo ha modificado la melodía en el principio de la canción está como un poquito inseguro vamos a ver si conforme va avanzando suele pasar suele pasar las entradas son como aparte de tener mucho respeto lo tiene al lado sea un señor mayor como andrea uccelli con lisa carrera lo digo mayor por la trayectoria no que tiene que acojonar no yo que sé es como si tengo al lado yo que sé ahora un play o algo así no es como guau voy a hacer un vídeo al lado pero un play no que vergüenza tango se va soltando un poquito más no te das cuenta cuando base a los tonos más graves se le escapa un poco no puede brillar todavía porque está dentro de una zona de su rango vocal donde hay mucho aire además de la inseguridad de estar cantando algo que no le pertenece algo que se escapa de lo que él suele cantar normalmente la verdad es que no me lo hubiera imaginado yo a cristian nodal cantando un tango o sea pues cantando el tango me resulta así como tipo visual bueno también una mezcla luis miguel bueno por ahí no está llevando el tango más a su forma de cantar no a su tipo de voz es muy difícil compaginar lo que él hace con el tipo de voz que se utiliza de repente cuando cantas un tango que es una voz como mucho más con un vibrato más marcado en que tú escuchas la versión de carlos gardel el vibrato es prácticamente en cada en cada sílaba no está continuamente ligando y vibrando no aquí ves por ejemplo prácticamente no se le entiende dónde va a brillar y dónde va a estar en una mejor zona digamos de su tesitura va a ser en el por una cabeza no cuando empieza el estribillo lo intenta como hacer más más suave como si estuviera cantando o un bolero o algo así donde te puedes dar la interpretación de un tango propiamente dicha es como más pasional no tanta dulzura ni tanto aire al final de las frases es un cierre cordal completo es una voz como más con más proyección digamos no no lo hace mal en mi opinión es verdad que yo no soy un experto en esto pero yo sin ser experto a ver yo como usuario de fuera no me no me digusta si te das cuenta cuando vamos avanzando en el estribillo por supuesto como ya está dentro de la cuarta octava ya se puede manejar de manera más brillante porque es una zona de su rango que ya está brillando distinto es cuando lo haces cantar en la tercera octava es decir ha sido muy complicado aquí ya me pierdo tercera, cuarta, octava, quinta, tercera, ufff... complicado para él todo este pasaje por una cabeza 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 como sé si durante varios segundos cierra los ojos porque es que es para cerrarlo, eh Elizardo, esto no se quita, estoy como la última vez, cuestión de día voy por antibiótico otra vez o sea, esto se va a largar, algún año me operarán, en fin bueno ves Andrea Bocelli por su estilo vocal, es obviamente una voz más operística que tiene más proyección que tiene ese twang incorporado, ese bedding incorporado en la voz, entonces pues va a sonar más cercano, va a ser más cercano al tango no hay comparación, pero que Nodal no era hecho mal, eh otra de las cosas que quiero decir es una versión que está haciendo el maestro Bocelli en este caso el fraseo también es diferente a como es el tango en realidad, ¿no? Fíjate la cantidad de notas que ha hecho acá es una parte de la canción que es muy difícil además si te fijas se va a la ultratumba o se termina bastante bajo y luego tiene que volver a subir es una secuencia de notas bastante difíciles y además que están muy ligadas y son notas muy cortitas no es fácil cantar un tango Sí, claro, te entiendo, te entiendo Carla evidentemente no escucha la original pero seguramente si escucho la original pues diré, pues hay diferencia, claro no es fácil, claro, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo